Tres consejos para empresarios que tengan empresa de automatización de procesos industriales. El primero, la velocidad de evolución de la tecnología es vertiginosa. El reto como empresa es mantenerse actualizado, sin tener que desechar tecnologías que ya tengan los clientes instaladas. Segundo, cada empresa es única en sus necesidades y procesos. En vez de ofrecer soluciones estándar, enfócate en brindar soluciones de automatización que se ajusten perfectamente a las necesidades de cada cliente. El tercero, hay que estar convencido de las bondades de la automatización para mostrarle al cliente todos los beneficios que va a obtener que redundan en mayor eficiencia de planta, en menores tiempos de paro, en un nivel más técnico de su personal, que obviamente van a generar una estabilidad en la calidad, un mejor producto terminado que redunda en menores costos y mayores beneficios económicos para la empresa.